... Actualmente en Chile hay 238 niños, niñas o adolescentes que fueron secuestrados por uno de sus padres. De ellos, 211 salieron ilegalmente al extranjero y 27 ingresaron irregularmente a Chile. Conoceremos la lucha de dos padres que buscan recuperar a sus hijos con la ayuda del Estado chileno, que cuenta solo con una funcionaria para tramitar todas estas restituciones alrededor del mundo. El reportaje es de Alejandra González. Son dos años y medio que lo han sacado del país de manera ilegal y no pude tener más contacto con él. Francesco Fornarelli tiene un hijo de 7 años, pero no puede verlo porque fue secuestrado. Su expareja lo retiene en Bolivia. Su caso no es el único en Chile. Y eso lleva a un estrés y una angustia de no saber cuándo lo voy a encontrar, cómo lo voy a encontrar. Y son cosas que estamos en el día a día para restituir a mi hijo, porque el Estado de Chile no hace nada. Niños sacados ilegalmente por nuestras fronteras, tras rupturas de pareja, donde el padre o la madre los llevan fuera sin la autorización del otro progenitor. Hay más de 200 causas por secuestros de este tipo y una sola entidad a cargo de resolverlos. Hay una oficina que, dada la demanda y la envergadura de la demanda y la complejidad de la demanda, necesita también mayor financiamiento. Una institucionalidad al debe, con familiares separados a la fuerza de niños cuyo desarraigo aumenta con el tiempo. De hecho, me cuestiono un poco porque siempre dije, no, yo voy a proteger a Luciano. Nosotros vamos a proteger a Luciano. Y en el fondo es como, ¿qué no pudimos hacerlo? Ansioso, nervioso, preocupado, feliz. La mezcla de emociones que invaden en ese momento a Francesco Fornarelli son casi indescriptibles. Simplemente no sabe qué sentir rumbo al aeropuerto. Sí, mucha felicidad. Espero que, bueno, que igual este encuentro sea de la manera correcta para Dylan, por lo que sabemos que ha vivido, pero sí, soy nervioso, feliz, un mix de emociones. Moviéndose de un lado a otro, presa de la incertidumbre, una ansiedad que desbordó cuando el vuelo ya había aterrizado, es que los minutos pasaban y nadie salía por la puerta. Aferrado a su pequeña hija Melisa, busca con la mirada entre el tumulto de pasajeros al hijo que le habían arrebatado. Melisa por fin conocería a Dylan, el hermano al que solo había visto en fotos. Dos años y medio tuvieron que pasar para este reencuentro. La expareja de Francesco y madre de Dylan secuestró al niño cuando éste tenía poco más de cuatro años. Lo trasladó ilegalmente por un paso fronterizo no habilitado rumbo a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Desde ahí, él nunca más lo volvió a ver. ¿Dónde está Dylancito? ¿Dónde está? Aquí está. Este registro es de hace dos años y es uno de los tesoros más grandes que guarda quien lo grabó. Los primeros meses no me despertaba de noche, a cualquier hora. Tuve un desequilibrio fortísimo en mi vida. En el sentido que ahí son, cuando te quitan un hijo, es un desequilibrio tan fuerte que hay que tomar decisiones. Decisiones, como buscar la vía legal más allá de las fronteras. Denunció en Fiscalía, Tribunales de Familia, se emitió una alerta desde la Interpol. Incluso ha viajado en tres oportunidades hasta el país vecino para tramitar la restitución. Pero siempre había algo o alguien que lo impedía. Cuatro salas ordenaron en Bolivia el retorno del niño y en toda la estancia la progenitora seguía ocultando al niño. No lo hacía ir a los colegios, seguía ocultándolo. Lo más complejo ha sido la comunicación, la celeridad, las respuestas por parte de la autoridad central chilena. Y en segundo lugar, todos los trámites burocráticos, los obstáculos que teníamos constantemente en cada trámite que teníamos que hacer en Bolivia. Entendiendo que si bien hay un tema político entre Chile y Bolivia, eso pasaba a la parte judicial y nos entorpecía bastante el proceso. La pandemia del coronavirus estaba en su máximo apogeo. Cifras de contagios por las nubes y fuertes políticas limitaban la movilidad. Las mismas que llevaron incluso al cierre de fronteras. Ese fue un pedimento para que la madre de Dylan decidiera en abril de 2021 llevárselo sin previo aviso ni autorización. Es aquí que comienza esta pesadilla. La llamo para saber, para informar que estaba llegando. ¿Ibas a buscar a tu hijo como las semanas que te correspondían a ti? Sí, y me informa que ya se había ido en Bolivia. Pero no lo creía porque mi hijo tenía una medida de arraigo y además se estaba decidiendo sobre la custodia definitiva del niño. ¿Tú habías solicitado el cuidado permanente? Sí. El arraigo al que hace mención Francesco fue solicitado el Tribunal de Familia chileno porque la madre ya lo había amenazado con llevarse al niño hasta Bolivia. Pero una vez que esto es una realidad, este padre golpeó todas las puertas en busca de respuestas para recuperar a su hijo. Hasta que sabe de la existencia del convenio de la Haya de 1980 al que Chile está suscrito y justamente vela por la reintegración de menores sustraídos hasta su residencia habitual. Lo primero que hay que decir acá es que cuando ocurren estas situaciones estamos frente a un delito y ese delito y todo lo que implica la comisión de un delito o la imputación de un delito debe ser resuelto por la vía penal. La otra lista tiene que ver particularmente con el mecanismo de restitución de ese niño, niña o adolescente. Y respecto de ese mecanismo, la autoridad central, tal como lo denomina el propio convenio de la Haya, es la Oficina Internacional de la Corporación de Asistencia Judicial. La Corporación de Asistencia Judicial, dependientes del Ministerio de Justicia, está a cargo de hacer cumplir el convenio a través de una autoridad central responsable de coordinar y concretar la restitución. Cuando una persona tiene esta problemática, que es una problemática relativamente común y que se transformó en más común a partir de la pandemia, la persona se acerca a la Oficina Internacional de la Corporación de Asistencia Judicial, ese procedimiento, digamos, es un procedimiento que es presencial precisamente por su complejidad. Entonces, ¿por qué no mejorar los protocolos con este aumento en las solicitudes de restitución? Es que los dos años y medio que tardó este proceso con el Estado boliviano no cumple con lo estipulado en el convenio de la Haya. Serían seis las semanas para concretar la restitución. Claramente no cuadra con la realidad. La Oficina Internacional es una oficina que es muy pequeña para la cantidad de causas que tiene. Es una oficina que, dada la demanda y la envergadura de la demanda y la complejidad de la demanda, necesita también mayor financiamiento. Nosotros en la actualidad solamente contamos con un abogado en la Oficina Internacional y que a veces se complementa con una jornada adicional que nosotros estamos ahora proveyendo. Un profesional para más de 200 solicitudes. Actualmente en Chile hay 238 sustracciones vigentes, 27 casos donde el niño fue ingresado irregularmente hasta nuestro país, mientras que 211 son porque el menor está en el extranjero y solicitan su retorno. La evidente falta de profesionales que representen al Estado hacen urgente la necesidad de inyectar recursos. Esto no es solo un trámite judicial. Son niños que pueden estar viendo vulnerados sus derechos. Lo más importante es poner el foco en los niños, niñas y adolescentes. Y respecto del tiempo, cuando los niños y niñas están en un proceso judicial, el paso del tiempo juegan su contra. Incluso la preocupación por la lentitud del proceso de restitución llegó a la Cámara de Diputados, donde en una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores expusieron algunos casos. Sería interesante oficial porque parece que es un problema que se repite mucho, que la corporación tiene una especie de taco en funcionar el tema del secuestro internacional de menores, que ese es el tema finalmente. Yo por lo menos creo que hay acuerdo en oficial a la Corporación de Ciencias Exteriores para que informe sobre ese tema a través del Ministerio de Almeida. Ya, hay acuerdo. Desde agosto del año 2017, la Corporación de Asistencia Judicial concretó 53 restituciones con el reencuentro del niño con su padre o madre. De ellos, 33 estaban en territorio nacional y eran reclamados en el exterior, mientras que 20 retornaron a Chile con su familia. Quien lamentablemente aún no puede disfrutar de ese reencuentro es Nicolás Paredes. Yo no sé nada de mi hijo desde el día 9 de junio del 2023. Su hijo estaría actualmente en Buenos Aires, Argentina. La madre de nacionalidad venezolana lo habría sacado por un paso no habilitado luego de algunos desencuentros por temas económicos y de cuidado. Al menos esa es la única explicación que encuentra este padre. Yo estoy actualmente en Málaga, España, por trabajo. Nosotros habíamos quedado en un acuerdo. Yo le dije, oye, mira, yo te voy a pasar cierta cantidad de dinero, pero también necesito que tú me firmes a mí los documentos para yo traerme a Luciano a España. Luciano es un niño ahora de 5 años que tenía problemas respiratorios, el clima acá, no hay invierno. Entonces ese fue el cliché. Y yo le dije, mira, en abril del 2023, si tú no me firmas los documentos, yo dejo de pasarte dinero para tus gastos personales. Yo le pagaba mitad del arriendo, dos cuentas y todo lo que era relacionado con Luciano, yo lo pagaba íntegro. Como el padre estaba por temas laborales en España, los abuelos paternos tomaron un rol clave en la crianza de Luciano. Pero en marzo del 2023 les prohibieron las visitas y no vieron más a su nieto. Lo único que supieron después fue que ya no estaba en Chile. Único nieto, el primero, sí, sí. Entonces nos aflige, nos aflige no saber de él, no saber de qué vive, si está comiendo bien, si tiene sus cuidados. Él era un niño aquí que tenía todo lo que un niño de una familia normal quiere que tenga. ¡Uy, tu zapato, tu zapato! ¡Casi! ¡Casi, casi! ¡Casi nos mojamos los zapatos! Como una medida desesperada ante una situación extrema, contrataron los servicios de un investigador privado. Eso les permitió conocer el paradero exacto de su hijo y nieto. En Argentina me mandaron evidencias fotográficas de que estaba ahí y yo viajé hacia Buenos Aires y puse una denuncia. De hecho, hay un video de cuando le están a ella, como es, estaba hablando con la jueza y la jueza le dice, usted ocultó deliberadamente al menor de su padre durante tanto tiempo. Y ella dice que sí. Acudieron a la Corporación de Asistencia Judicial para lograr la restitución, pero no le fue como esperaban. Es básicamente que ella no litiga por mí. Ella, ¿qué es lo que hace? Entonces me dice, mira, ojo, y me lo dijo así. Me dijo, nosotros te podemos, tú puedes hacer un poder para que el Estado argentino o la Defensoría, o un defensor de oficio, como se llama, te defienda en Argentina. O si tú quieres y tienes los medios, puedes contratar a un abogado particular. Yo actualmente no tengo los medios para otro abogado particular, porque en verdad el dinero se acaba en algún minuto. Entonces yo le dije, mira, yo no tengo los medios, vamos por un abogado de oficio. Mi solicitud de abogado de oficio salió rechazada. ¿Qué significa esto? Que Nicolás y sus padres están en una incertidumbre total respecto a la recuperación de su hijo y nieto. Si no consiguen el dinero para un abogado, tal vez nunca volverán a verlo. Y este es un problema que enfrentan muchos padres. Estados, como en el caso del argentino, exigen la participación de un abogado particular. No basta con la presencia de la autoridad central. En este caso, la Corporación de Asistencia Judicial, para hacer valer el convenio de la Haya. En el caso puntual de Nicolás, desde la institución comprometieron más esfuerzos que hasta ahora serían insuficientes. ¿Y si la persona no tiene los recursos para hacerlo? Bueno, ahí se transforma en un caso complicado, diríamos. Donde nosotros solamente lo que hemos hecho en materia consular es ofrecerle alternativas pro bono a algunas personas. ¿Existe esa alternativa? Existe esa alternativa. Son gestiones que nosotros podemos hacer en materia consular en algunos casos. ¿Y en el caso de Argentina se puede hacer? En el caso de Argentina, nosotros estamos viendo la manera para que eso se pueda hacer. ¿Y en el caso de Nicolás, que yo le preguntaba, ¿se puede hacer eso? Sí, estamos estudiando la manera que podamos generar ese tipo de gestiones. Pero estoy ahora en la disyuntiva de encontrar un abogado que sepa del convenio de la Haya, que se interiorice con el caso, que se lleva un estrés y una angustia de no saber cuándo lo voy a encontrar, cómo lo voy a encontrar. Y son cosas que estamos en el día a día para restituir a mi hijo, porque el Estado de Chile no hace nada. No sé si te lo habrán dicho, pero al Estado de Chile no le interesa restituir menores. No le interesa. Por ahora el camino de este padre es incierto y por esto mismo ha pasado Francesco Fornarelli, de quien les hablamos en un comienzo, pero ¿cómo llegó a este punto? Francesco es italiano y llegó a Chile el 2015 por trabajo. Es acá que conoce a Mireia Flores, ciudadana boliviana que también estaba por temas laborales en nuestro país. Comienzan una relación, en el 2016 se enteran que Dylan llegaría a sus vidas. Al tener una visa temporal, Fornarelli regresa a Italia y la madre hace lo suyo retornando a su país, pero al momento del parto coinciden en Bolivia. Los encuentros entre Italia y Bolivia eran parte de la rutina para mantener el lazo, pero en el 2018 termina la relación de pareja, no así esta dinámica de viajes. Esto dura hasta que el 2019 los padres deciden radicarse en Chile para dar una mejor vida al niño, de entonces tres años. Pero la buena relación que alcanzaron en un momento desapareció, llegando a este punto extremo. Llegaba un momento de decir, no sé si seguir continuando, luchar para que se devuelva su derecho o dejarlo en la condición que está, pero yo sé que no está en la condición correcta. Sumado a todo lo anterior, cuando la restitución estaba prácticamente lista, la justicia boliviana dictaminó el ingreso de Dilan a un hogar de menores, pero uno con graves denuncias. ¿Qué está pasando en los hogares de menores en Santa Cruz? Sale a la luz una nueva denuncia que habla de un presunto abuso sexual. El hogar tenía la función de tener al niño mientras hacía la restitución probablemente tal, porque no podíamos dejarlo con la red familiar extensa de la madre porque era el mismo riesgo. Entonces teníamos que tener una entidad neutral que tuviese al niño, que cautelara sus derechos, entre comillas, hasta que efectivamente se llevara a cabo la restitución. Después de esta larga espera, todos los esfuerzos valieron la pena. A finales de febrero, una de las abogadas de Francesco viajó hasta Bolivia para terminar los últimos trámites y lograr así la restitución. El avión despegó y ahí dije como ya, trabajo listo, trabajo terminado. A las 14.34 aterezó el avión desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia, donde venía el pequeño, pero nadie dijo que sería fácil, por el trauma que representa todo lo que ha vivido en sus cortos siete años. Por lo mismo, una psicóloga los acompañó. Lo he visto más tranquilo, le sudaban las manos, temblaba. La verdad es que lo que él necesita es seguridad, es sentirse seguro, es sentirse tranquilo, sentir que aquí va a estar bien. Y eso sin duda que requiere tiempo y trabajo. El reencuentro con Dylan demoró varios minutos, hasta que lograron lo que este padre soñaba hace años. Tal vez no de esta forma, pero ya estábamos su hijo. Tenía miedo, la psicóloga le decía que lo puedes saludar y vas a ver que tu padre no te va a hacer nada. Lo que pasa es que, teniendo la sustracción a los cuatro años y medio, esos últimos dos años y medio que las autoridades trataron para la restitución, hizo que la familia materna, junto con su madre, le hiciera un lavado de célebro. Le dijeron cosas malas de ti. Sí, sí, simplemente que lo quiero matar, que a llegar tu padre vive en Chile, a llegar te matan, esos tipos de cosas para que al niño se le cree una imagen distinta de lo que era. Pasaron los días y las cosas cambiaron. La pareja de Francesco tiene un hijo de la misma edad de Dylan y junto a su otra hermana Melissa han ayudado para que la confianza se instale en esta familia y así ha sido. Ya después de poco tiempo como que se logró tener ese enlazo y ya ahora ya como antes. En ambos casos hay situaciones que son materia de investigación de tribunales de familia e incluso fiscalía según corresponda para no exponer a los menores a situaciones que deben resolver los adultos. Hay detalles que odiamos porque además esas indagatorias van en una línea aparte e independiente del proceso de restitución internacional que además considera el interés superior del niño que ese bienestar es lo más importante, lo único importante.